Hola a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy me gustaría hablar sobre escritores infravalorados. Infravalorados por la crítica, digamos, más importante. Y por ejemplo, siempre me ha fastidiado un poco que un autor como Stephen King, que escribe muy muy bien, o sea, es capaz de imaginar unas historias que son muy interesantes, que consiguen engancharte y es capaz de escribirlas también de una forma con mucha calidad. Están muy bien escritas, no es literatura barata. Quiero decir que hay mucha gente que cuando un autor superventas, un autor de bestsellers, cuando alguien escribe ese tipo de novelas que se vende muchísimo, que tiene mucho éxito, ya lo ven como literatura barata, ¿no? Como que es un escalón inferior en calidad. Y sin embargo otros autores como Vargas Llosa o, por ejemplo, sí, pues Vargas Llosa, toda esa gente, Gabriel García Márquez, ¿no? Los tienen como endiosados. Y cuando les salen algunas de sus obras y, joder, estarán muy bien escritas, pero son un coñazo. Y, por ejemplo, no creo que estén mejor escritas que una obra de Stephen King. Están tendrán un estilo distinto, pero en cuanto a calidad no creo que sean mejores ni peores ni peores. Y, en cambio, uno te da una historia que realmente te engancha, te interesa, y otros, pues, son aburridos, ¿no? Lo siguiente, sin interés. Si a un autor que ha vendido millones y millones y millones de libros y que casi todos sus libros se han adaptado al cine, malo no puede ser. Su capacidad de crear historias tiene que ser muy buena para vender tanto. Con lo cual quiero decir que debería desligarse esta idea de superventas igual a malo. Probablemente haya muchos superventas que sean muchísimo mejor escritores que, pues, que otros autores endiosados que venden mucho menos. Falsos intelectuales que escriben, no digo que sean Vargas Llosa, digo en general, ¿no? Pero hay muchos escritorzuelos que venden un par de ejemplares a sus familiares y ya se creen que son la hostia. Incluso la crítica les dice, joder, son muy buenos escritores. Pues, no, no tiene por qué. Un best seller como King, como John Grisham, Michael Cripton, Michael Cripton, venden burradas de libros y escriben muy bien. Una calidad literaria que no tiene nada que envidiar a esos grandes autores aclamados por la crítica, ¿no? Y por eso, pues, me gustaría algún día que pudieran dar el premio Nobel a uno de estos escritos de bestsellers, porque realmente se merecen un reconocimiento. Que ya les han dado muchos premios en, por ejemplo, a Stephen King, ¿no? Le han dado un montón de premios. Pero ¿por qué no un premio Nobel de literatura? ¿Quién me va a decir que no se lo merece? Pues eso más o menos quería decir, ¿no? Que ese, esa igualdad que hacen de autor superventas igual a literatura barata. Para nada. No tiene nada que ver. Probablemente esos grandes superventas sean mucho mejores que otros autores considerados de más calidad por la crítica. Eso quería decir. Así que, bueno, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias por ver el video.